¡Motia! ¡Motia! Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me deshacen Oyendo las canciones que me dedicas Te diría que vayas, pero eso no se pide Mejor le pida y se me cuide Porque ando manejando por las calles que me deshacen Oyendo las canciones que me dedicas Te diría que vayas, pero eso no se pide Mejor le pida y se me cuide Que me cuide de otra que se pareja a ti No quiero traer conmigo siempre a ti Ojalá te enamores, a lo mismo que hiciste a mí Tú me enseñaste a me amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Eramos tres en una de las en dos No te perdón, no pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo no lo hago ¿Cómo dice? Ando manejando por las calles que me deshacen Oyendo las canciones que me dedicas Te diría que vayas, pero eso no se pide Mejor le pida y se me cuide Porque ando manejando por las calles que me deshacen Oyendo las canciones que me dedicas Te diría que vayas, pero eso no se pide Mejor le pida y se me cuide Y atención chicos Nos vamos con un nuevo tema de Dado Turizo A manos de mi compañero Christopher Así que si os la sabéis, ayudad a cantar No se apretes No se apretes Y no te pido No... No... No se apretes En qué edición Con los ojos coronan En la última canción Que cayó enamorada Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que ya se puede Y no te había superado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que ya se puede Y no te había superado En la mala discurada Y también Y estaba bailando sola Bailando sola Me despedí, me fue Y así se fueron las horas Y un par de horas Y un pedazo Y un pedazo Me despedí Me dejé, me dejé, no te olvidé Cuando la cantó, cuando la pausa lo olvidé Hoy te pido, perdón, algún día, hola Yo dije que no olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te sofrí Que no te había superado Un rato dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te sofrí Que no te había superado Un rato dije que te sofrí